hola mis granos bienvenido a un nuevo vídeo ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre vivir en miami florida y vivir en texas y el sabador sigue viendo el vídeo bueno yo me moví a miami florida con tenía 19 años me fui en un coche me fui porque quería una opción de todavía estar en los eeuu pero también en un lugar tropical y en los eeuu era lo más barato comparado de california muchísimo más caro la vivienda entonces decidí en miami florida porque la clima es similar al sabador encontré un roommate cuando me fui en coche y no era un buen match ya después me doy cuenta viviendo con ella varios meses yo me aguanté porque no tenía otras opciones yo cuando me moví no sabía nadie en miami florida ni en florida no tenía conexiones de familiares ni nada o ni amigos ni nada entonces yo me fui así de chote a miami por mi piel porque en esos tiempos yo me moví entre yo creo que en enero y era después de diciembre de texas y a mí yo me pongo muy mala acá en texas entonces me fui vamos a enfocarnos en las diferencias una diferencia es que en miami florida casi todas las playas tienes que pagar por parqueo y te cuesta casi como unos 250 la hora para poder parquear tu coche o tienes que parquearlo bien lejos y no te aseguras que no te la va a llevar la gloria entonces yo normalmente pagaba había unos tiempos yo tengo en mi blog toda la información de los lugares que yo iba a parquearme entre después de las seis de la tarde y no cobraban entonces es el tiempo que yo iba a la playa bueno básicamente la razón es porque yo me regresé a texas era por tres razones bueno cuatro yo digo pero un razón era porque costó de poder ir al mar frecuentemente allí en miami florida costaba muchísimo porque tenía que pagar yo mucho en gas porque el lugar de yo que yo encontré que estaba como en mi margen de budget en esos tiempos era una hora lejos de la playa entonces yo manejaba casi todos los días a la playa una hora para ir y una hora para regresar eran casi dos horas en solo manejo y en realidad eso me ayudaba mucho mantenerme la piel y otra razón por lo cual que me regresé es porque nunca me dieron la residencia de florida y yo vivía allí un año entero hice todas las cosas que necesitaba que hacer y cuando fui a la escuela me agregaron otra cosa así de repente y no estaba en el papel que necesitaba pensé que podría hacer eso para poder estudiar en la universidad y cómo conectarme con otra gente en persona pero eso nunca se pudo hacer entonces mejor estudié online fui a west texas a&m university en la universidad que yo me voy a graduar ya en julio que bien porque me pasó muchas cosas solo por poder graduarme y estoy feliz que casi ya ya estoy viendo como que ya voy a terminar esto y no en la batalla de poder graduarme cuestiones de mi piel era bien difícil otra razón por lo cual que yo me regresé era porque era bien 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 difícil encontrar cualquier trabajito allá en miami florida hasta trabajitos de como solo de limpieza de solo de doblar ropa era difícil encontrar en miami florida yo me tardé un mes yo ya tenía experiencia en marketing y también administración de empresas y solo pude ver a un trabajo de victoria secret y me tardé un mes para obtenerlo en miami florida entonces si no tienes nada de conexiones difícil encontrar trabajo y yo como me moví sin saber nadie sin tener amigos sin tener familiares para recomendarme un trabajo o algo así yo me fui así de chote como ustedes ya saben se me hice bien se me hizo bien difícil y como no tenía título en esos tiempos pues si esas son eran mis únicas opciones de hacer eso entonces eso es lo que yo hice eso sí es muy diferente y distinto que texas acá en texas tú puedes obtener un trabajito de como a como un como recepcionista y te puede pagar bien y son horas full time y te dan beneficios y todo eso la mayoría de trabajos acá en texas por eso la mayoría de gente se está moviendo a texas por los opciones de trabajos que hay otra diferencia de miami florida y texas y el sábado el precio de vivir allá es altísimo para poder vivir cerca de la playa como yo he vivido cerca de la playa en el sábado como unos 20 minutos máximo y también en bueno acá es la diferencia acá en texas es que no estoy nada de cerca de la playa por eso yo a veces manejo hasta galveston texas para poder mejorarme de la piel y si me funciona la playa es que la playa para mí es como magia o hasta escrito un blog de por qué la playa ayuda muchísimo para la gente con problemas de piel pero por eso mi sueño es vivir cerca de él un día un día lo voy a poder lograr y ustedes van a ver mi como conseguir un pasaje a esa meta que yo tengo en la vida ok el costo de vivir en frente de la playa en miami cuesta 1500 dólares al mes y eso no incluía lavadora tenías que llevar tu ropa para lavar en un lugar así lejos por lo menos acá con eso tienes un apartamento completo no un estudio y incluye la lavadora incluye gimnasio incluye piscina y todo eso pero en miami florida nada solo un estudio tu cocina acá está en el mismo lugar donde está tu cama casi así y tenías que pagar casi lo mismo precio de un apartamento completo acá en texas entonces es una gran distinto diferencia de la vida ya y la vida aquí en texas y desde luego en el salvador si tú conoces a gente puedes pagar con unos 400 hasta 500 dólares al mes puedes como estar como un roommate un lugar chito chiquito cerca de las universidades y todo eso entonces el costo de vivir obviamente es completamente diferente como yo me moví sin saber nadie en única forma que yo podía conocer otra gente era por la iglesia y también por los gimnasios entonces yo si me metí a ufit había varios por todos lados en miami están por todos lados entonces por eso pagué la membresía y eso incluye todos los lugares entonces eso sí era algo que me gustó pero el problema es que en miami florida si me costaba casi lo mismo acá como acá en texas en los gimnasios de mme costaba casi 150 dólares para poder ir a los clases entonces yo me iba a los free trials de una semana y como hay tantos gimnasios en florida porque la gente ya la mayoría le encanta más al hacer ejercicios afuera obviamente por la clima se puede ya entonces salen mucha la gente a jugar voleibol a nadar y también otros deportes vamos a hablar las diferencias entre bueno en cuestiones de religión si sos cristiana en miami florida hay una iglesia muy buena para los cristianos se llama bootchurch era una iglesia que yo iba muchísimo la diferencia en el salvador es que la mayoría de gente en el salvador son catholic y hay unos lugares que son cristianos pero no hay muchos jóvenes hay una falta de jóvenes en las iglesias en bootchurch cuando vas la gente los jóvenes hay un montón de jóvenes que llegan ahí y van y quieren seguir yendo porque bueno el pastor bridge es muy bueno como yo estaba explicando yo me moví solita sin saber nadie entonces yo pasaba mucho de mi tiempo trabajando haciendo ejercicio y sólo eso hacía muchísimo de ejercicio porque yo me estresaba mucho entonces era mi forma de como desestresarme y estaba bien como fit ahí voy a poner un fotito como está ya yo siempre estaba haciendo y siempre estaba en el gimnasio siempre estaba working no lo hacía más antes porque por bonita que yo tenía con mi roommate no era un buen match por la edad era mayor que yo muchísimo más mayor que yo entonces ella ya tenía como sus hábitos y todo y yo era joven entonces clasheamos mucho problema es que yo no quería estar en mi propio apartamento no podía cocinar porque ella era ocd no se quería siempre todo en los mismos lugares todo eso entonces se me hiciera difícil la vida que yo salía mucho para comer afuera nunca quería pasar el tiempo entre mi propio lugar solo quería regresar a dormir solo dormir y salir a ir a la playa muchísimo de mi tiempo yo gastaba en el gimnasio y en la playa y en el trabajo para no tener que regresarme al apartamento que yo estaba pagando 700 dólares al mes para rentar con un roommate nunca me voy a mover ahora sin un trabajo fijo o sin un roommate que yo sé que yo conozco bien porque estaba de loco a veces la vida nos da obstáculos que tenemos que compartir vamos a hablar ahora del lado positivo de vivir en miami y florea comparado a el salvador de texas porque ha estado hablando muchísimo del lado negativo una cosa positivo era del sobre la clima la clima era bien similar al salvador excepto por dos meses al año pues es diciembre y enero donde mi piel si a veces brotaba por eso pero no tanto como en texas porque acá en texas a veces bajamos menos 20 grados acá en cambio en miami era como 50 grados de frío pero no tanto no menos de es el lado positivo número de la playa si podía yo ir a la playa yo solita casi cualquier hora y si sentía como con libertad con él a mí me encantaba muchísimo patinar con mi long board en miami y siempre había como lugares de patinar viendo al mar y todo eso yo iba casi casi bien frecuentemente iba a un lugar un cierto lugar que me gustaba ir no voy a decir dónde es porque es donde encontraba mi parqueo gratis pero si leen mi blog ahí va a estar hoy si quieren ver un vídeo de cómo patinar con un long board ya hice un vídeo a mi otro canal y ahora negrete si quieren verlo acá lo voy a poner positivo número 3 de con el tiempo a conectar más con gente que son como entrepreneurs que vivían allá en miami hay mucha gente creativa que vive ahí entonces si podía conectar con esos pero en esos tiempos no sabía de fotografía de vídeo videography nunca nunca supe de todo eso mi vida cambió completamente cuando me enferme tuve que trabajar muchísimo en yo mismo porque sentía yo nunca quería pasar lo que me pasó cuánto sentía que no sé que tenía que mejorarme prácticamente entonces así es era mi turning point en mi vida yo digo esta es un brand que yo estaba haciendo que es do what you love es un mensaje que yo estoy batallando yo misma tratando de hacer porque a veces es difícil hacer lo que te gusta hacer y también vivir por eso a veces siento que tengo que hacer cosas que no me gustan hacer para poder vivir y no para poder pagar los billes y todo eso pero yo estoy batallando y yo siento que un punto si voy a poder hacer lo que me gusta hacer y es como hablar con ustedes acá en youtube bueno chicos si te gustó este vídeo por favor suscríbete a mi canal y presiona el campanita de notificaciones para ver mi siguiente vídeo voy a estar publicando una vez a la semana y también tengo otro canal y ahora negrete si quieren verlo al final de este vídeo voy a poner el reciente vídeo que yo hice en ese canal bueno chavos gracias muchísimo por el apoyo ya estamos en un mil 1000 subscribers mil suscribidores muchísimo gracias todos por mi apoyo poco a poco voy a estar cerca a mi meta que estoy batallando todos los días pero pues sí muchísimas gracias adiós